Vemos en pantalla a Marco, la máquina usuriaga, en la esquina roja, él tiene 19 años, 1 metro 70 de estatura, 61 kilogramos, tremendo. Bueno, ahora vemos en pantalla a Edgar, el león, días de la esquina azul. Exacto, esquina azul, parte del equipo de Fema Chiclayo, como les comentaba, lo he visto entrenar en el campamento que se estuvo realizando en mucha provincia, donde se estuvo preparando Jesús el nudo Pinedo, acá en un rocedal que ya se va llenando, pero como es costumbre... Señoras y señores, anunciamos la primera pelea de esta noche, edición deluxe número 40, Inca FC. En la esquina roja, edad, 19 años, estatura 1 metro 70 centímetros, peso, 61 kilogramos, récord, 100 victorias, 1 derrota, 2 empates, disciplina, luta libre, Luyutai. Equipo, Team Renox, desde la ciudad de Lima, Perú, él es Marco, la máquina. Usuriaga, Usuriaga. Ojo con la máquina, Usuriaga, muy buen récord, 7-1 y 2 derrotas contra el 2. ¡En la esquina azul! Edad, 20 años, estatura 1 metro 68 centímetros, peso, 61 kilogramos, récord, 2 victorias, 0 derrotas, 0 empates. Disciplina, luta libre, combat, MMA. Equipo, PMAC de Chiclayo, desde la ciudad de Chiclayo, Perú, él es Edgar León Díaz. El León Díaz preparado para su primer combate, que representa el equipo de PMAC Chiclayo. ¡El árbitro CMA, el señor Juan Guiglio! Juan Guiglio, árbitro del combate, muy buen árbitro, ojo. Cara conocida ya del Inca FC. Sí. Por supuesto con la mejor comisión de las MMA en nuestro país. Nats, como que te han robado un poquito el style esa chica, ¿no? ¿Quién, quién? La Ringer, o me parece. Esos tacos no sé, ¿eh? Yo no usaría esos tacos. Los tacos, los tacos. Los tacos son un poco más rocker. Claro. Un poco más botas, así, combat boots. Pero el vestido está chévere, me gusta, me gusta. Sí, sí, por eso se lo digo. Podría usar, podría usar, está negro. Me encanta, todo lo que sea vestimenta negra es para mí. Y a ti todo te queda bien, Natalia. Gracias, amigo. Ahora sí, va a arrancar el combate al centro de los dos competidores, Chocan Palmas. Ahora sí, tenemos la primera pelea de este 2024 en el Inca FC. ¿Cómo acabará? Muy bien, patada. Esa patada interna, respuesta a cada una. Marcan la distancia. Rápidamente con la lectura, ¿no? Sí. Es un round de lectura, sobre todo para Díaz, quien está debutando en el Inca FC, ¿no? Sí. Y también... Tiene pocas peleas. Están peleando muy rápido en corta distancia. Ojo que acá puede haber intercambio rápido. Sí, se ha acelerado un poco la cosa. Están muy pegados. Bueno, Miguel, marcando la distancia. Y respuesta por respuesta, pero ojo que al límite, ¿no? Debe ser quizás un foul ese golpe. ¡Uh! Tremendo golpe directamente al rostro. Mano que conectó la máquina, utilizando ahí los poderes del Luyutai, ¿no? Como bien veníamos comentando. Se ve que ambos combatientes son bastante rápidos. En el momento de golpear. Control. Va a buscar el derribo de una pierna. Lo va a buscar llevar. Ahora cambia el control de dos. Y consigue el derribo. Muy bien ejecutado. Entregó la posición ahí. Cuidado ahí con esa pierna. Tiene que trabajar mucho esa defensa. Trabajando el ground pound. Cuidado. Muy bien. Muy buen scramble. Realizando bien el juego al dos de piso. Y consigue llevarlo contra la balona, pero se pone de pie rápidamente. Mucha versatilidad en el primer combate, Naxx. ¡Oh! Buena proyección ahí. Justamente aprovechando la posición. Y agarra la espalda. Pero gira muy bien. Ojo con el triángulo de piernas. Está asegurando primero la posición. Cambia el ámbar. Sí, tenemos el ámbar. ¡Sale bien! El de chiclayo. Ahora el león es el que busca la posición, pero no muy bien defendido por parte de la máquina urusiana. Y su riaga muy bien en la máquina, los controles. Mucha experiencia por parte de los dos muchachos. Ahora el grima, el grima. ¡Quíralo ahora! El grima levanta bien ese brazo, evitando un muy bien. Perfecto. Perfecto lo que hizo, porque fue evitar ese control a la cadera. ¡Oh! 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 Buen jab. Nuevamente. Dispare a punta. ¡Oh! ¡Vaya recto, Nach! Ahora conecta el cruzado. Tiene la distancia del boxeo. Es el momento de trabajar un poco más esto. Va tirando los golpes. Un poco desordenados los golpes de su riaga ahí. Sí. Creo que hay una diferencia a nivel técnico con respecto a Díaz. A pesar de tener menos experiencia, está conectando mejor. Esos rectos están entrando bien. Y también es porque ha encontrado la distancia del golpeo. Buena patada ahí a la zona media. También hay que ver cómo van respirando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ya va a terminar el primer round. Se les ve ligeramente más cansados, pero vemos mayor velocidad de parte de Díaz. Muy buen boxeo de contra, ¿no? Por parte de León Díaz. Saca bien el cuerpo para evitar ese boleado. Este es un momento donde vemos que los muchachos están preparados para dar esta clase de combate en diferentes zonas, ¿no? Porque los hemos visto en el piso, ahora nuevamente de pie y demostrando amor. Ah, bueno, el reto es muy poderoso. Acortando un poco más, achicándole la zona de golpeo. Un paso más y ya está nuevamente en fight, ¿no? Dentro del ángulo de golpeo correcto. Pero bien la distancia que hace Usuriaga para impedirle esto. Y rompiéndole justamente el pie de apoyo, ¿no? Buena lógica ahí, sí. Para que no avance. Muy bien. En este momento Usuriaga lo ha llevado a su juego, la marca. Finaliza este primer asalto. Primer asalto desde tu perspectiva, Nats. Primer asalto para mí, independientemente de la puntuación, creo que estamos viendo a dos jóvenes que están experimentando una vez más el octavo, ¿no? Midiéndose. Bastante velocidad, sobre todo al inicio. Luego vimos decayendo ligeramente a ambos en realidad. Pero yo he percibido a un Díaz más técnico. En una pelea que se ha desarrollado prácticamente en su 90% de pie, ¿no? Vimos un poquito de grappling ahí, pero fue un poco más desordenado. Creo que en la pelea de pie podemos ver un poco más de despliegue de ambos. Y defendió bien el intento de palanca el brazo. Trabajó por encima un poco del round pound, conectó la mejor mano de la pelea. Tomó la espalda ahí en un momento, pero no capitalizó realmente la posición. No llega a concretar ese momento, ¿no? Que hubiera sido importante, ojo. Hubiera sido bastante importante que logre concretar eso. Y comienzan a marcar la distancia nuevamente. Buena, Loki. Otra más. Sigue el trabajo a la pierna de adelante, presionando constantemente. Uy, vaya patada. Fue baja. Sí. Hasta aquí sonó... Sí, sonó el protector. El protector, sí. Últimamente estamos teniendo muchas polémicas con los productores indignales, ¿no? Marcos Sóncora pasó hace poco. No, lo de Sóncora fue terrible. Sí. Muy triste, además, porque tenía... La pelea la tenía en el bolsillo. Ya estaba esa pelea. Totalmente. Dentro de la bolsa. Chocan palmas y regresa el combate. Cortando la distancia. Muy bien. Básicamente en el mismo juego, ¿no? Patear a la pierna delantera. Buen golpe hacia adelante. Conectó ahí. Ahora es la máquina del momento. En control a distancia, pero lo termina llevando al suelo Díaz. Inteligente, ¿no? Muy inteligente. Buena movida ahí para evitar justamente el ataque, los pies. Sí. Termina derribando, pero se para rápidamente, ¿eh? Sí, sí. El usuriaba. No, es muy inteligente porque, a ver, hay momentos donde la capacidad tiene que llevarte más allá, ¿no? Más allá de estar en intercambio, porque hay que ir a un lugar más seguro. Y lo logra llevar al derribo muy fácil. Sí, un derribo un poco circunstancial, ¿no? Pero se adaptó bien y ahora tiene la posición superior. Vamos a ver, ahí va a tomar la espalda. Tiene que meter un gancho. Tiene un gancho ahí. Lo saca, defiende bien. A ver si llega a concretar el otro gancho y... Porque ya es la segunda vez que toma la espalda, Usuría. Perdón, Díaz, Díaz, perdón. Sí, y hay que capitalizarlo mejor, Natalia, ¿no? Revela que está en una buena posición. Sigue diciendo que está bien. Bueno, yo creo que el árbitro aún no le ha puesto el límite. Vaya golpes. Comienza a entrar bien en el ground pound. Puede ahí rematar, ¿no? Intentar sacarle el jugo a esos últimos 20 segundos. Porque vemos a uno, Usuría, más cansado, sin duda. Aún Díaz, por encima. A ver si no lo proyecta. Buena la predicción. Buena la predicción. Y te digo algo. Esto lo ha visto Enrique. Sí. A ver, a ver, a ver. A ver si conecta esos dos ganchitos. Ahí los tiene. ¿Cuánto tipo nos queda? Va por encima. Solo unos segundos. Sí. Yo creo que acá va a cerrar bien el round, Díaz. Nuevamente, una vez más. Dos rounds. Lo plancha bien, ¿no? Que se ve bien para él, ¿no? Exacto. Buen control de cadera. La cadera, ¿cómo hace la diferencia en una pelea? ¿No, Nats? ¿Te has dado cuenta? Totalmente. Qué increíble. Mira, con la espalda, pasa 100 kilos. Perdón, álgame. Uy, ya. Uy, ya. ¡Guau! 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 ¡Qué tremenda sumisión! Y esto era lo que te decía, Natalia. O sea, el link empieza así. Y bueno. Guau, tremenda sumisión. Encajó, planchó y se acabó la historia con esa mataleón. Y finalizó el combate, tremendo. Así es. Muy buen trabajo. Contundente la victoria, entonces. Soñé, soñé. Soñé, esta finalización. Díaz la soñé. Para Edgar Díaz. Edgar Díaz. Quien además, no solamente tiene 20 años, sino tiene dos victorias en su récord. Se perfila para tener un gran futuro. Él ha hecho su debut Inca FC en esta ocasión, a diferencia de Usuriá, quien ya había peleado en una edición anterior en el Inca FC 38, en octubre del año pasado. Y realmente hizo todo lo necesario para ganar la pelea y encontrar la finalización. Fue mermando con paciencia, vimos buena velocidad al inicio. A medida que iba pasando el tiempo, naturalmente se iba cansando, pero seguía siendo superior en el striking. Seguía conectando esos golpes y también recurría al grappling en caso lo necesitara en un par de momentos que estuvo en momentos de peligro. Buscó ahí la proyección y lo logró tremenda victoria de parte de Edgar E. León Díaz. Por su misión, Mata León, en el segundo round. Señoras y señores, Con una espectacular finalización de Mata León, tenemos ganador en la esquina azul, está el León Díaz. ¿Qué tal, León? ¿Abres la cartelera del 2024 con una gran finalización? Y déjame decirte algo, lo que hiciste hoy, he visto que lo has aprendido de Enrique Barzola. Sí, él me ayudó bastante en el campamento. Hicimos un gran trabajo ahí en Chiclayo con toda la gente de PEMAC. De todos ellos, de Victoria, de todo lo que fuera del Chiclayo, todos me ayudaron, de todos aprendí. Y bueno, eso me ayudó a hacer mucho mejor. Y si acá este día gané, gracias a ellos. Agradecer a toda la gente. A profesor Junio, a profesor Iván, a Jose, a profesor Mieres, todos, todos, todos. A mí, a Alexander, a oferta Barzola, que me ayudó un montón, me ha hablado hasta por demás. Pero todo eso ha servido para mejorar, ¿no? Y bueno, estoy contento porque esto es lo que quería, quería finalizar. No quería dejar nada a los jueces, como te lo dije a ti, ¿no? Cuando estuviste en Chiclayo. Y bueno, ojalá gane todo el demás equipo de PEMAC. Agradecer a mi familia, a mis amigos, todos. Y también a mi papá, que gracias a él, estoy acá, ¿no? Gracias, gracias a todos. ¡Bien! ¡Ese fue Leon Díaz! ¡Ese fue el primer combate!